Una cita esperada, un ácido compartido, una noche acelerada, un corazón partido. ¡Suscríbete al canal! ¿Es muy tarde o es muy bruto? ¡Concusión! No es posible, estás ausente, si hace un rato estaba en frente, voy perdiendo los sentidos de su control. Nadie está puesto en su sitio, nadie sabe cómo ha sido, voy cambiándole el sentido. Y sé bien que estoy perdido, te recuerdo, hace unos momentos, como si fuera algo lejano. Y recuerdo esta sonrisa y esos ojos adormecidos, de la tabana discreción, ¡tú lo jurás! Y escondido en mi rincón, siento algo al interior, maldiciendo y castigando mi cerebro. Y ahora estoy aquí encerrado, mi oportunidad ha pasado, todo aquí es un enemigo, yo quiero estar a tu lado. Yo quiero estar en paz, yo quiero estar en paz, yo quiero estar en paz. Yo, yo, yo quiero estar en paz. Gracias por ver el video.